El día de hoy, hoy es 6, tenemos entonces en la página 42 los ángulos de elevación. Vamos a ver qué hacemos con esos ángulos de elevación. Empezamos con una definición, estamos ahorita mismo en la página 42, es un módulo. Recuerden que esto es un extracto de su módulo. Y aquí tenemos entonces una definición. Dice, si un objeto está por encima de la horizontal, se llama ángulo de elevación, al ángulo formado por la línea horizontal y la línea de visión hacia el objeto. Es por ejemplo, típico caso, nosotros ahorita mismo estamos en la horizontal, estamos caminando por la calle, por la acera, por donde estamos caminando. Y de pronto escuchamos el avión y levantamos la mirada y observamos ese avión que va. Entonces, si nosotros estamos en esta horizontal, ese levantamiento de la mirada ya es un ángulo de elevación. Claro, sabiendo la posición del objeto, sabiendo algunos otros detalles, entonces vamos a poder calcular, ya sea el ángulo, ya sea entonces la distancia, podemos hacer varias cosas. Y es la aplicación entonces de cosas que suceden en nuestro diario vivir. Estamos ahorita mismo, vamos a hacer algo en el techo y pues levantar la mirada, ya sea desde acá arriba, desde la altura de mi cabeza o de los puntos de los pies. Entonces ya ahí también hay un ángulo de elevación. Claro, también hay ángulos entonces ya que van en sentido contrario y que eso les va a quedar de tarea. Tenemos los ejemplos listos ya, desarrollados. Vamos a quitar un poquitito aquí de zoom para poder ver todo. Voy a poner esto por acá arriba. Dice mi primer ejemplo. Desde un punto al nivel del suelo y a 140 pies de la base de una torre, el ángulo de elevación a la parte más alta de la torre es de 58 grados. Pregunta, ¿cuál es la altura de la torre? Bien, cuando a nosotros se nos vuelve un poquito complicado poder identificar qué es lo que me están pidiendo, bueno, usted lea el problema una vez, imagínese la situación, trate de hacer el bosquejo, la figura y eso le va a ayudar. Si aún así no es suficiente, léalo otra vez, tres veces, cuatro veces, las cantidades de veces que usted necesite para poder entender qué es lo que me están dando para yo interpretar esos datos, a dónde es que están ubicados y qué es lo que me están pidiendo. Vuelvo a leer el problema, dice, desde un punto al nivel del suelo, aquí está el puntito, a 140 pies de la base de la torre. O sea que me están diciendo que desde este punto hacia la base de aquella torre hay 140 pies. Y el ángulo que se forma hacia la parte más alta de esa torre, desde ese punto del suelo, es de 58 grados. Con esa información nos preguntan cuál es la altura de la torre. Bien, en este momento yo quiero que recordemos en la sesión número 6 y que lo voy a buscar ya mismo en lo que fue la resolución de triángulos rectángulos, voy a buscarlo ya mismo por aquí, por aquí lo tengo, 8, 6, allí nos dieron la información necesaria para nosotros volverla a aplicar acá. Ya, entonces, si allá usted pudo comprender lo que se estaba pidiendo, bueno, eso mismo es lo que nosotros vamos a volver a trabajar acá. Aquí está lo que nosotros dimos ya hace dos clases atrás, con la resolución de triángulos rectángulos. Teníamos entonces la forma de encontrar nuestro ABC, nuestro R, que acá se traduce a C, ya, la resolución de triángulos rectángulos. Esto que tenemos aquí en este momento es lo que vamos a necesitar acá para seguir trabajando. ¿Ok? Y eso está en su página ahorita mismo, página 34. Así que ustedes con módulo en mano, ubíquense en la página 34, observen la figura y tenganla allí de mano para entonces seguir trabajando con lo que vamos a hacer acá con los ángulos de elevación. ¿Por qué? Porque ya nos están dando información del ángulo. Ya yo debo recordar que esa inclinación, desde el punto A hasta el punto B, que me hablaba, por ejemplo, de la rampa, del problema de la tarea, eso es mi C. Mi A y mi B van a ser los catetos que están, ya sea el cateto vertical o el cateto horizontal que se unen en el ángulo recto. Ahora, ojo, para efectos de búsqueda únicamente del lado C, como lo hacíamos en el taller pasado, la clase pasada, no importaba dónde estaba A o no importaba dónde estaba B. Acá sí importa dónde va A, dónde va B, ¿por qué? Porque ellas están ahorita mismo enlazadas con las definiciones de seno, coseno y tangente. Entonces, depende de dónde yo me enfoque, así mismito yo voy a acomodar mi A y mi C. Esa es la parte un poquito más tediosa de esto. Sin embargo, lo que tenemos acá para trabajar en realidad no tiene ese grado de dificultad de llevarlos a confundir. Entonces, con esto a mano, usted me va a desarrollar esos problemas que vamos a ver ahorita. Ya me están hablando de ángulo, ya me están hablando de altura, ya me están hablando de horizontal, me están pidiendo cuánto es la distancia de un punto al otro. Así que esta parte ya está, como quien dice, machucada. Ahora vamos a ver entonces esa aplicación. Bien, regreso entonces a mi problema. Aquí está, ¿ves? Aquí están pues las funciones seno, coseno, tangente. Está ABC. Entonces, simplemente es de acomodar. Acomodar entonces la información. Bien, entonces decíamos que desde ese punto fijo hacia la base de la torre hay 140. 140 pies, nos están preguntando cuál es la altura y nos dan entonces el ángulo. Para este tipo, para este problema no es necesario saber cuánto es la distancia desde el punto fijo hacia la, hasta hacia la punta de la torre. Sin embargo, podemos conseguirlo. Ya sabemos que aquí, entre la horizontal y la vertical, tenemos un ángulo de 90 grados. Cada vez que hablamos de altura, ahí tiene que haber presente un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, el problema, la solución de ese problema, entonces, viene de la siguiente manera. Yo voy a utilizar la tangente. ¿Y por qué la tangente? Bien, la tangente es la que me asocia a el dato A y B. Bien, si yo tengo tangente, la tangente de este ángulo es B sobre A, o sea, lado opuesto al ángulo sobre lado adyacente. El seno. El seno del ángulo es A, que este es A, lado adyacente, sobre hipotenusa. Yo no puedo utilizar la función seno para este problema porque yo no tengo el dato de aquí arriba. Lo que me dan para trabajar es el ángulo, me están dando el lado adyacente, que es la horizontal. Ya yo sé que si yo necesito utilizar este ángulo, mide 180 grados. E incluso yo puedo utilizar el ángulo de acá arriba, que le puedo dar un nombre, porque si este mide 58, este ángulo recto de aquí mide 90. Ya yo sé que este más este, menos 180, me debe dar la medida de este ángulo. O sea, que yo pudiera hacer eso para luego entonces encontrar la medida C, la medida B, perdón. Pero, ¿para qué yo me voy a complicar la vida haciendo más procesos cuando lo que yo tengo es suficiente para trabajar? Entonces, sabiendo yo que la tangente es B sobre A, ya yo tengo el ángulo, entonces yo voy a trabajar con la tangente de 58, que es B sobre A. ¿Qué sigue allí? Despejar. El 140 se va al otro lado multiplicando la tangente. ¿Ya? Busco la tangente de 58 y lo multiplico por 140. Y claro, la información me lo dieron en pie, así que yo voy a decir que la altura pues también va a estar dada en pie, porque yo lo trabajé en pie. Así que si nos damos cuenta, pues esto es simplemente cuestión de interpretación gráfica y aplicación entonces de la función adecuada. En el ejemplo número 2 me dicen, la distancia de un observador a la azotea de un edificio es de 169 metros. ¿Me están dando qué medida ahorita mismo? La hipotenusa o la C. ¿Ya? Me están diciendo que la distancia desde el punto observador hacia allá arriba es de 169. Y el ángulo de elevación es de 24 grados. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La distancia del observador a la base del edificio. ¿Cuánto hay de distancia desde este punto? Que no lo tenemos pues plasmado como letra, simplemente pues estamos trabajando de forma directa. Ya sabemos que ABC se va a mantener, mi A es la horizontal, la B es la vertical y la C entonces sería mi hipotenusa. Y entonces en este caso me están pidiendo A y me están dando C como referencia. Entonces yo me voy a mis funciones trigonométricas y yo investigo cuál de las tres funciones trigonométricas me utiliza a C y me utiliza a A. Ya yo sé que la tangente es B sobre A. El seno, el seno es A sobre C y el coseno sería entonces B sobre C. Bien, entonces aquí estoy viendo algo, me están utilizando coseno. Coseno es el seno del ángulo. Ok, vamos a seguirlo trabajando tal cual está plasmado aquí para no confundirlo, pero vamos a irnos de la mano con lo que tenemos acá en el módulo, con la definición de las funciones trigonométricas. C no es igual a B sobre C o coseno es igual a A sobre C. Ok, listo. Entonces, reemplazamos, desarrollamos, multiplicamos. Tenemos dos ejemplos más. Un fotógrafo coloca su cámara sobre el trípode de un metro de altura para captar el objeto cuya línea de visión forma un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. Determina la altura a la que se encuentra el objeto con respecto al suelo. Si la distancia de la cámara al objeto es de dos metros. Bien, entonces aquí igual tenemos pues la gráfica que simboliza la situación y la función que podemos utilizar en este caso entonces sería el seno. Nos están pidiendo la altura y nos están dando entonces una distancia de dos metros. Acá en el otro tenemos a una persona de metro y medio de altura que observa el extremo superior de un árbol con un ángulo de elevación de 54 grados. Si la distancia entre la persona y el extremo superior del árbol es de 85 metros, determina la altura del árbol. Ok, si ustedes se dan cuenta en esta figura pues está detallado paso a paso qué es lo que se está haciendo y estamos involucrando entonces algunos otros datos. Miren, la persona cuánto mide? Un metro y medio. Y la persona a la altura de sus ojos está mirando allá arriba el árbol con un ángulo de elevación de 54 grados. El ángulo de 54 sale desde sus ojos, no desde sus pies. Entonces la distancia entre la persona y el extremo superior del árbol es de 85 metros determinar la altura del árbol. Para este caso entonces se utiliza el seno, el ángulo es de 54 grados y entonces el seno sería el lado opuesto entre hipotenusa y la hipotenusa entonces tiene 85 metros. Buscamos, multiplicamos, pero en este caso, igual que el anterior, estamos sumando la altura del objeto. Y en el anterior teníamos que sumar la altura del trípode, acá teníamos que sumar la altura de la persona, la altura de los ojos. ¿Por qué? Porque la información que me están dando es de mis ojos hacia arriba. Me están pidiendo la altura total del árbol y ese árbol también está pues a la misma distancia o la misma superficie que mis pies. Entonces son datos que hay que considerar y sumárselo al final. Seguido a eso entonces tenemos aquí la actividad para la práctica, la formativa, tenemos creo que son cinco problemas. Vamos a hacer pues lo que se puedan hacer y ya entonces le queda la actividad para la casa. Bien, vamos a cerrar aquí. Vamos a leer el primer problema. Dice resolver los siguientes problemas relacionados con ángulos de elevación. El ángulo de elevación sobre el suelo de un aeroplano desde el punto A es de 40 grados. Encontrar la distancia del punto A a la parte frontal del aeroplano si la altura es de 4.000 pies. Bien, para eso vamos a rayar ahí en el tablerito volvemos a hacer la figurita todo problema con su bosquejo es mucho más fácil de trabajar. Entonces me mudo de aquí me voy para acá y entonces vamos a trabajarlo acá. Dice el problema voy a buscarlo en el módulo porque ese es el módulo el ángulo de elevación sobre el suelo de un aeroplano desde el punto A ok yo tengo que hacer mi bosquejo y ya me dieron la figurita la figurita pues tiene esta forma ok aquí está el avioncito ok como es esto aquí está el avioncito me están diciendo que el punto A está aquí y me están diciendo que este ángulo el punto el ángulo de elevación hacia la parte frontal del aeroplano es de 40 grados este es el ángulo que me están dando y también me están diciendo que la altura de esto es de 4000 pies que me piden encontrar la distancia desde el punto A a la parte frontal esto me están pidiendo esta información desde aquí hacia acá esta parte de la figura de mi triángulo rectángulo es C es C entonces me están dando el ángulo y me están dando entonces el dato que yo tengo a este lado que sería mi lado A esto es mi lado A en mi triángulo rectángulo esto sería mi lado A este sería mi lado B y este sería mi lado C después después que yo tengo mi bosquejo mi figura ya yo he interpretado la posición de cada uno de mis datos entonces me voy a ir a buscar la función trigonométrica que me usa para ese ángulo A me utiliza los 4000 pies y me utiliza la C en la figura me están pidiendo C no me están pidiendo la parte de abajo me están pidiendo la parte de arriba entonces cuál de mis tres funciones trigonométricas es la que me está utilizando la vertical y la perdón la hipotenusa y la vertical yo tengo seno tengo coseno y tengo la tangente bien entonces la función a utilizar en este caso sería seno seno del ángulo es igual a sobre C bien entonces ya tengo suficientes datos para reemplazar aquí yo escribiría seno de 40 grados es igual a a vale 4000 y C es lo que yo voy a utilizar básicamente entonces aquí yo lo que voy a hacer es un cambio de seno y de la variable C como lo que yo voy a buscar es C entonces C me va a quedar de esta forma 4000 sobre ceno de 40 grados bien jóvenes y esto es un paso con calculadora científica vamos a dividir si los que tienen pues su calculadora a mano pueden verificar y me corroboran la información recuerden que en su celular también hay una calculadora incorporada calculadora científica bien a mi me está dando que 6222 coma 89 aproximadamente pies acuérdense que el dato me lo dieron con pies y yo voy a responder con pies tiene relación claro que tiene relación porque si me están diciendo que la altura es de 4000 pies son cosas que yo tengo que analizar ok aquí no se trata nada más de que yo ya rayé ya yo hice y listo y una respuesta ok yo consigo la respuesta pero yo tengo que también verificar o sea buscarle sentido a lo que yo encontré porque si ese valor C que yo acabo de colocar allí hubiese sido mucho más pequeño que esos 4000 en vida real eso no tiene lógica porque de los tres lados de un triángulo rectángulo la parte C la hipotenusa es la parte más larga de las tres es la más larga entonces lógicamente esa parte me tiene que dar un número mucho más elevado a la altura e incluso a la base me tiene que dar más grande por eso es que existe el teorema de Pitágora pero claro el teorema de Pitágora me lo trabaja elevado al cuadrado C cuadrado es igual A cuadrado más B cuadrado pero elevado al cuadrado si le quitamos el cuadrado igual ella sigue siendo más larga entonces 6222.89 pies sería la distancia que hay del punto A hasta la parte frontal del avión del aeroplano no sé ni qué era lo que decía el problema entonces acostumbrémonos también aunque mi módulo no lo tenga tenemos nosotros que acostumbrarnos a que cuando a nosotros nos hacen una pregunta tenemos que responder y en frase completa la pregunta que nos están haciendo allí el ángulo de elevación encontrar la distancia ok no está formulado estrictamente como una pregunta como tal sin embargo estamos buscándole la información allí entonces yo voy a poner aquí mi respuesta a mi problema la distancia del punto A a la parte frontal del aeroplano aeroplano no es 6222,8910 bien ese es uno de los que tenemos allí para trabajar en la sección de evaluaciones formativas vamos vamos a ver el segundo voy a cambiar aquí el tablero y mi segundo problema en la página 44 de su módulo dice así ya está la figura hecha ok ya tenemos esa ventaja de que la figura está hecha igual yo la voy a volver a hacer dice determinar la altura de un poste si desde un punto X a 30.78 metros de su base el ángulo de elevación al extremo superior del poste es de 65 grados voy a hacer mi dibujito bien se supone que esto que está aquí todo chueco es el poste este es mi triángulo y este es el punto del que me hablan es de un punto X dice determinar la altura me están pidiendo la altura de ese poste este es un poste desde la altura de un poste si desde un punto X a 30.78 metros de su base ¿cuál es esa información? es esta horizontal que está aquí aquí me están diciendo 30 coma 78 metros el ángulo de elevación al extremo superior es de 65 ¿dónde van esos 65? yo tengo dos ángulos aquí entonces el mismo problema me dice a mí ¿a dónde va? esos 68 van aquí ¿ven? este es el ángulo de elevación en ese punto hasta el extremo arriba del poste o sea que entonces tengo ángulo tengo base me piden altura significa significa que me están dando P me están dando A ¿cuál de las tres funciones me utiliza esa información? esta es la que yo voy a buscar la altura me están dando la base me están dando entonces el ángulo de elevación bien entonces esa se llama tangente la que yo voy a utilizar aquí se llama tangente del ángulo y la tangente del ángulo es la que me utiliza lado opuesto que sería esta sobre el ángulo que sería esto que me queda aquí reemplazar tengo la tangente de 68 grados mi A que es lo que yo voy a buscar es mi incógnita no sé cuánto vale y la B que en este caso mide 38 perdón 30,78 metros como lo que yo voy a buscar es esto ella debe quedarse sola de un lado del signo de un lado del signo igual así que esto pasa para acá entonces yo lo que voy a hacer es volver a reacomodar por efectos de lectura así que sería A igual a 30,78 por la tangente de 68 grados recuerde que esto que está aquí pasa y se acomoda aquí multiplicando la tangente entonces yo lo que hice fue que reacomode por lo tanto con la calculadora yo voy a desarrollar eso porque manualmente cuesta demasiado así que 30,78 por la tangente de 68 grados y eso me da a 76 coma 18 metros en este caso acuérdense que eso es algo bien relativo lo que siempre tiene que dar más grande es la hipotenusa usted puede tener una distancia bien larga y una altura bien corta ya mi tamaño proyectado con un sol de la mañanita o de la tardecita me da una sombra bien larga a golpe de 5 o 6 de la tarde cuando ya el sol casi no se ve yo me coloco otras pues frente al sol y mi tamaño y mi tamaño me va a reflejar una sombra inmensamente lejos así que no tiene nada que ver altura versus base quién de las dos es más grande ok lo que sí tiene que suceder es que la hipotenusa tiene que ser más grande que las dos bien entonces estamos en el minuto 38 ya tenemos dos problemas desarrollados de la de la formativa vamos a ver creo que eran 5 bien falta uno que nos habla de la rampa y hay otro que nos habla de un geyser y finalmente llegamos entonces a la evaluación sumativa y hay dos partes en esa evaluación tenemos el minuto 39 yo creo que sí podemos hacer esta otra que queda aquí y ya a ustedes entonces les queda menos para trabajar y déjame ponerme mi guante dice se desea construir una rampa para dar acceso a un puente el desnivel que se tiene que lograr con dicha rampa es de 15 metros con un ángulo de elevación de 15 grados ¿a qué distancia de la orilla del puente debe empezar la rampa? bien entonces siempre el dibujo ok ya el dibujito lo tienen hecho en el módulo página 44 yo voy a hacer mi bosquejo acá todo problema siempre debe ir acompañado de su bosquejo y pues aquí tenemos entonces la rampa ok esto no es concurso de dibujo esto simplemente pues es el bosquejo ya esta es la rampa ¿qué me están diciendo? acomodo los datos se desea construir una rampa para dar acceso a un puente el desnivel que se tiene que lograr con dicha rampa es de 15 metros si ya me están diciendo que es el desnivel o sea que esto que está aquí es lo que mide 15 con un ángulo de elevación de 15 grados ¿a qué distancia de la orilla del puente? aquí se supone que es la orilla del puente ok entonces ¿a qué distancia de la orilla del puente debe empezar la rampa? la rampa va a empezar va a subir para acá ok viene para acá la dirección entonces ¿a qué distancia debe empezar? o sea que me están pidiendo esta información de aquí ¿cuánto es lo que mide la base? bien entonces si nos vamos a la traducción aquí tengo B acá tengo A esto no me lo están dando no me lo están pidiendo entonces lo único que me están pidiendo es B me están dando el ángulo el ángulo es de 15 grados me están diciendo que la inclinación debe ser de 15 vamos a ver son 15 metros la unidad es metros ya yo sé que el valor que yo debo tener aquí debería ser más pequeño que 15 si esta es la inclinación tanto B como A tienen que ser dos medidas más pequeñas que 15 bien entonces nuevamente tengo que ir a mis a mis funciones y buscar cuál es la que en realidad me va a ayudar a encontrar la parte de abajo ¿ya? yo tengo seno tengo coseno y tengo seno coseno y tangente bien bien entonces en este caso tenemos al coseno la definición de coseno del ángulo es B es B sobre C ¿ya? bien entonces necesitamos encontrar B así que C pasa multiplicando al coseno me quedaría que B es igual a C por el coseno del ángulo y ahora si voy a reemplazar ustedes pueden empezar a hacer su problema de varias maneras no tiene que ser obligatoriamente como lo hago yo o como está en el módulo entonces mi C vale 15 15 metros por el coseno del ángulo que mide 15 grados bien calculador allí tendría 15 por el coseno de 15 grados y eso me está dando a 14 punto 48 bien así que pues ahí tenemos la respuesta bien cerca a los 15 o sea que la distancia con la hipotenusa están bien bien cercanas y jóvenes entonces pues queda uno y terminamos ahora con lo que es la tarea para la tarea tenemos entonces enumerada como número 7 para lo que son estudiantes de plataforma para los estudiantes de módulo pues no hay numeración ustedes siguen la secuencia que aparece allí es la actividad de la página 45 ya esta semana pues hay que entregar eso pero los modulares entonces los virtuales entonces llegamos otro ritmo y esa actividad pues aquí tiene la la primera la segunda parte son dos problemas pero en la segunda parte hay que responder hay dos preguntas les toca investigar dice investigue qué es un ángulo de depresión anexe un ejemplo resuelto con su respectivo respectivo diagrama y qué es la ley del seno y del coseno anexe un problema resuelto en antes cuando la clase inició estábamos hablando de los los de elevación pero también yo les dije que había los otros que en vez de ir hacia arriba vienen hacia abajo así que ahí tienen pues el apoyo para esa pregunta que es un ángulo de depresión ok entonces venimos a la sala a la sala y a la sala